Vamos a recuperar las declaraciones que hizo el dirigente del PAN, quien yo considero pues es miembro de Morena, es doble agente, es el espía de Morena ahí, el sabotador de Morena en el PAN, ¿no? Porque vaya que ha tirado al partido a la chingada Marco Cortés, a Marco Cortés se le debe que el PAN esté, pero miren, en la calle de la amargura y se lo agradecemos, porque el PAN ha sido muy negativo, ya, hay que decirlo con todas sus letras para México. Pero bueno, el dirigente del PAN, Marco Cortés, le hizo un llamado a los candidatos o precandidatos o que hagan lo que sea para ganar, muy al estilo Alejandra del Moral. Ya ve usted que Alejandra del Moral, en una de esas infames declaraciones que hizo, pues planteó y le hizo un llamado a sus seguidores a que no obtuvieran una constancia de buena conducta, sino una constancia de mayoría y que ya sabían cómo hacerlo, ¿no? A la vieja usanza prista, pues también a la vieja usanza panista, este es el llamado que hace Marco Cortés, ¿y sabe quién se lo está tomando muy literal? Pues sí, Lili Tellez, o bueno, ella o los que le escriben las tarjetas y el prompter, ¿no? No tanto Lili Tellez daba la cara, ¿no? La que lee los prompteres, la que se aprende las tarjetas y llega y hace su escándalo, ¿no? Pero se lo están tomando muy literal. A ver, voy a escuchar al gran destructor del PAN y lo comentamos. Hace 83 años, Gómez Morín, fundador de Acción Nacional, convocaba a mover las almas. En el año 2000, Vicente Fox hizo un llamado a despertar a México. Hoy, ante la destrucción y el retroceso que significa este régimen, nuevamente llegó la hora de despertar a México. Llegó la hora de mover las almas, porque el futuro de todos está en peligro. La democracia y las libertades están amenazadas. No hay lugar para cruzarse de brazos. No hay tiempo para quedarse de observador. No hay cabida para la indiferencia. Hoy, México reclama el despertar de todos. Tenemos que movilizar a nuestra familia y amigos, a nuestros conocidos, pero también a los desconocidos, llevándoles la verdad de los hechos. Solo despertando y movilizando al país, podremos salir adelante de esta pesadilla de destrucción, de regresión, violencia, corrupción e impunidad. Por eso invito a todos los que realmente están dispuestos a encabezar en el 2024 esta lucha por México, a que además de los foros, conferencias y reuniones, con sus equipos salgan a las calles, mercados y plazas para escuchar de viva voz el sentir de la gente y que se ganen su apoyo. Hagámoslo juntos, por el bien de nuestras familias y de todo el país. Nos van a llenar de huevazos. Involucremos a las mujeres. No, no, imagínate. Imagínate. Entiendo que a Lili Tellez a lo mejor si va a algún ano, a uno de estos restaurantes de ultrafifís de las lomas, pues la van a saludar y etcétera. Pero si de pronto ven ahí a Lili Tellez en el Centro Histórico, pues yo no sé. No creo que vaya a llegar ahí la gente a saludarla y a platicar con ella. O no sé, ¿no? Otro de tus candidatos, Santiago Crill, lo quisiera ver yo por ahí, ¿no? En el Centro Histórico, en Iztapalapa, ¿no? Dándose la vuelta a ver si sí es cierto. A ver si sí es cierto. Yo creo que no serán muy bien recibidos. Y es interesante que mande este mensaje a los aspirantes presidenciales a la oposición de hacer todo lo necesario para retomar México, ¿no? Para recuperar México. Porque, insisto, quien se lo está tomando muy en serio es la gente que le escribe las tarjetas y el prompter a Lili Tellez. Insisto, esto con la premisa de que yo considero es parte del espectáculo y que en algún momento va a quedar Lili, ¿no? Y van a decir, va a decir, o al revés, ¿no? Va a decir Santiago Crill, bueno, acepto mi derrota o al revés, ¿no? Le iba a decir, sí, acepto mi derrota y me uno a la campaña de Crill. Es la mejor opción, ¿no? O sea, este es parte del show. El show y así de sencillo, ¿no? Pero bueno, hay un cartón hoy en la jornada del monero Rocha que me gustó muchísimo, ¿no? Me pareció fantástico. Miren, me llamó mucho la atención ahora al hablar de los alacranes. Porque en la mitología griega había también, era muy interesante, había criaturas mitológicas, vale la redundancia, que tenían el rostro de persona y cuerpo de alacrán, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaban. Y usted que nos ve y que nos escucha, que es muy letrado y muy letrada en el tema, seguramente me va a poder recordar el nombre de esa criatura. Pero, criatura, disculpe usted. Pero miren, miren nada más este cartón. Se está sacando, es un cartón de Rocha, del monero Rocha, se está sacando del cuello a un alacrán con la cara de Lili Tellez y, pues, en la leyenda habla del millón de firmas que se necesita para ser candidato. El requisito de un millón de firmas para ser candidato. Así le está pasando al PAN, miren. Lili Tellez evidentemente se coló en Morena y el mismo presidente López Obrador ha dicho que es uno de sus graves errores, ¿no? El haber incluido a Lili Tellez en Morena, ¿no? De hecho, el presidente defiende a Alfonso Durazo. Dice, no fue el que me la presentó, yo fui el que le dije a Durazo que necesitábamos tener más apertura y que Lili era bienvenida. Y con la marca Andrés Manuel López Obrador, la marca Morena, fue que Lili Tellez obtiene esa gubernatura, ¿no? Perdón, esa senaduría del estado de Sonora. Ya, el presidente López Obrador ha reconocido ya que se trató de un error, un error que él cometió. Se les infiltró por ahí. Y de ahí, pues, Lili Tellez expresó su verdadera, su verdadero color, que era el color del Partido Acción Nacional y de la ultraderecha mexicana. Deje usted el PAN, ¿no? El yunque, la derecha mexicana. Pero llegó así más o menos, ¿no? Llegó al PAN y dijeron, me aceptan aquí con lo estrenduosa que soy y como personaje, pues, televisivo de reality show. Me voy a traer a mi gente que me escribe las tarjetas, hombre. Los que me escriben mis prompters, me los voy a traer para hacer el espectáculo. Y en el PAN, el gran destructor del PAN, Marco Cortés, dijo, sí, Lili, bienvenida, vente con nosotros. Y pues mire lo que resultó ser, ¿no? A lo mejor, a lo mejor y sí se les está saliendo de las manos Lili Tellez y no es el espectáculo que yo pienso es, ¿no? A lo mejor y, pues, están preocupados de que los amigos de Lili Tellez, Ricardo, se les explico, de que los amigos de Lili Tellez quieran, pues, meter la cuchara ahí y la tengan como candidata títere o después gobernante títere para implementar sus propios intereses, ¿verdad? Así que, bueno, pues, ahí tienen al alacrán. ¡Cran, crán, al alacrán! Lili Tellez. Lili Tellez. Y miren, nos están dando las ocho de la, las siete de la mañana con quince minutos, hora del centro de México. Ocho de la mañana con quince minutos, hora del centro de los Estados Unidos. Ya está abierta la pizarra de CEPROPIE, del centro de producción de programas informativos y especiales de la presidencia. En cualquier momento, pues, puede que abran ya micrófonos, abran cámaras y, pues, ahí lo tiene usted, ahí lo tiene usted, esta situación verdaderamente importante, verdaderamente llamativa. No sé si por ahí habrán encontrado a mis compañeros las declaraciones de Xochitl Galvez y de Santiago Taboada en el programa de Cacarraqui. Infórmeme por ahí, don David, para ver si las ponemos o nos vamos a las cabezas a qué tan tendenciosos andan los medios hoy. Dice que solamente el que me dijo. No, parece no es, don David. ¿Qué pasó? No, amigo, 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 bueno, ya llegó el presidente, llegó el presidente, estamos con el presidente y platicamos de esto de vuelta.